La suma de los cuadrados de dos números, pares, consecutivos, es 20. A ver, un número par es 2x. ¿Por qué? Porque valga lo que valga x, 2 por x es par. Si x vale 1, 2. Si esto es 2, 4, 3, 6, 4, 8. ¿Vale? Entonces, si 2x es un número par, el siguiente número par es 2x más ¿cuánto? Bien. 2x más 2. Pues dice que la suma de los cuadrados de dos números pares consecutivos, es decir, el cuadrado del primer número más el cuadrado del segundo número es 20. Entonces esto es 4x cuadrado más el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. 2 por 2x que es el primero por 2 que es el segundo. Es 20. 8x cuadrado. Este lo paso para acá porque hay una expresión, un monomio de segundo grado. Lo ordeno. Y ahora viene una de las cosas que diferencian a los que saben de los que no saben. Tú puedes hacer esto con la fórmula. ¿Vale? Pero te van a salir números muy grandes y es más probable que te equivoques. Esto se puede simplificar. Como todas las ecuaciones del mundo, se puede hacer la misma operación en los dos siempre que hagas la misma. Y estas dos se pueden dividir entre dos. ¿Vale? Digo entre dos. Se pueden dividir entre dos. Y se pueden dividir entre ocho. Así que te queda. 8x cuadrado entre ocho es x cuadrado. 8x entre x es x. Y menos 16 entre ocho es 2. Y cero entre ocho es cero. Esto es mucho más fácil que esto. ¿Vale? Te puedes fijar también que puedes sacar ocho como factor común. Entonces, para mí esto es lo que distingue a los que saben y los que tienen ganas de hacer las cosas bien de los que no. De los que lo hacen mecánicamente. Hay que buscar la manera más simple de hacer las cosas. Pero no más simple de que esté bien. Menos b. Este es el lugar donde más gente se equivoca al hacer las ecuaciones de segundo grado. Hay que hacer los signos. Menos por menos. Más. Y luego los números. Cuatro por una. Cuatro por dos. Ocho. Y aquí queda. Menos uno más tres partido dos. Y menos uno menos tres partido dos. Aquí queda dos entre dos. Uno. Y menos cuatro entre dos. Menos dos. Y aquí queda. Entonces, ¿qué números son? ¿No vale con hacer la ecuación de segundo grado? Hay que comprobar qué son. Vamos a probar con el uno. El doble de uno es dos. Y aquí queda dos por una dos. Más dos, cuatro. Si yo hago el cuadrado de dos más el cuadrado de cuatro. Efectivamente, cuatro más dieciséis es veinte. Así que está bien hecho. ¿Mmm? Aquí queda dos. Y aquí queda dos. ¡Gracias. Gracias.